Todo cambió cuando te vi De blanco y negro al color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor, simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más, tengo contigo amor Deja que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hay, pero menos, simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amor Yo tampoco lo esperaba Yo tampoco lo esperaba Pero así es el amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más Antes que pase más, tengo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hay, pero menos, simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió cuando te vi Te vi